Su nombre en árabe significa ciudad brillante y deslumbra descubrir la maravilla que estuvo un milenio bajo tierra. Probablemente eso ayudó a que se preservara, como vemos, la estructura de la ciudad que mandó construir Abderramán III en el año 936, el primer califa de Al-Ándalus. En 1911 comenzaron los trabajos de excavación en un yacimiento que ya se intuía como impresionante. A día de hoy, campaña tras campaña, siguen apareciendo hallazgos, y eso que solo ha salido a la luz un 15% de tanto como guarda la ciudad. Construida sobre un terreno en pendiente, en la parte más alta, estuvo la residencia del califa, el palacio con su salón rico, destinado a recepciones con arcos de herradura. Suntuosas estancias que iban perdiendo importancia conforme descendía el nivel. Un segundo piso, por así decir, constituía la sede del cuerpo de guardia, los visides, y la zona más baja albergaba la mezquita y las viviendas de los habitantes de aquella ciudad brillante. Construida a ocho kilómetros de Córdoba, los arqueólogos descubrieron también una calzada islámica única en España. Impresiona pensar cómo se desarrolló la vida en un lugar que ahora reviven las infografías y que los visitantes recorren con admiración. El legado andalusí que ahora es con todo derecho patrimonio de la humanidad, lugar a preservar para quienes vengan después y que puedan también asombrarse de tanta belleza.